el tema que veremos hoy será ejemplos de operaciones con signos de agrupación para comenzar tenemos este ejercicio en el cual para resolver primero debemos realizar las operaciones dentro del paréntesis quedando 5 menos 4 igual a 1 más 1 y en el segundo paréntesis quedaría 7 más 3 igual a 10 menos 5 y el 8 con el signo más se baja al igual que el signo menos entre los dos paréntesis ahora realizamos la suma de 1 más 1 del primer paréntesis quedando como resultado 2 y en el segundo paréntesis resolvemos 10 menos 5 quedando 5 y el 8 con el signo más se baja al igual que el signo menos entre los dos paréntesis ahora debemos eliminar los paréntesis para ello debemos multiplicar los signos en el caso del primer paréntesis sería más por más igual a más recuerda que si el 2 no tiene signo indica que es positivo quedando más 2 en el segundo paréntesis quedaría menos por más del 5 igual a menos quedando menos 5 y el 8 se baja tal y como está ahora realizamos las operaciones que quedaría 8 más 2 igual a 10 menos 5 lo cual da como resultado 5 veamos un ejemplo de cómo eliminar un corchete cuando aparecen paréntesis dentro de los corchetes las operaciones indicadas en el paréntesis interiores se hacen primero por ejemplo tenemos esta operación para resolver primero debemos eliminar paréntesis que en este caso sería 9 menos 4 lo que daría como resultado 5 los demás números se bajan tal y como están ahora debemos resolver potencias y raíces en este caso solo tenemos la potencia del 5 la cual se resuelve multiplicando 5 por 5 que da como resultado 25 y se elimina el paréntesis multiplicando los signos que en este caso son más por más igual a más los demás números se bajan tal y como están ahora se resuelve la operación que está dentro del corchete que en este caso es 7 más 25 dando como resultado 32 y a este se le resta el 12 quedando como resultado final 20 veamos un ejemplo de cómo eliminar las llaves para simplificar expresiones que tienen llaves primero efectuamos las operaciones que están dentro del paréntesis después las indicadas dentro del corchete y por último las que están dentro de las llaves por ejemplo tenemos esta operación primero efectuamos las operaciones que están dentro del paréntesis es decir 50 menos 9 dando como resultado 41 ahora eliminamos el paréntesis multiplicando los signos que sería menos por más igual a menos y resolvemos la operación de 18 más 25 quedando 43 menos 41 quedando 43 menos 41 los demás números se bajan tal y como están ahora resolvemos la operación 43 menos 41 quedando 2 dentro del corchete los demás números se bajan tal y como están para eliminar el corchete debemos realizar la multiplicación del 21 por 2 recuerda que las operaciones se resuelven de izquierda a derecha dando como resultado 42 entre 7 dentro de las llaves y los demás números se bajan tal y como están ahora sí ha llegado el momento de eliminar las llaves para ello debemos dividir 42 entre 7 quedando 6 y multiplicar los signos que en este caso es menos por el más de 6 igual a menos quedando menos 6 finalmente resolvemos la operación 70 menos 6 y da como resultado 64 positivo o simplemente 64 es muy fácil no te parece recuerda que si tienes algún ejercicio que quieres que te apoye para resolverlo déjalo en los comentarios y con gusto te apoyaré bueno eso es todo por este vídeo espero que le sirva si te ha gustado deja tu like y si no te ha gustado deja tu deslike pues eso me ayuda a mejorar la calidad de contenido de este canal recuerda compartirlo en tus redes sociales suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que estaré subiendo esto es pedagogía didáctica muchas gracias por visitar el canal hasta la próxima